Música Estoy vacío por dentro, este silencio me quema Me miro desde lejos, un fantasma ahí fuera Hasta esperando paciente, el día en que yo me muera Un sonido estridente, me retoman las muelas Por más que quisiera, no puedo contenerme Pensamientos me invaden, me confiden mi mente La mirada en el techo, una son desaparente Suspiro en el pecho, de nada es inconsciente No puedo creerlo, no puedo evitarlo No puedo no verlo, lo tengo a mi lado Etero y difuso, todo es tan confuso Me ordena matarme y no me repuso Ha habido un espiral, no veo dirección Pero me da igual, no sé a dónde voy Siempre está detrás y en la habitación A mi chusura, no tendrás perdón Frío, inhóspito, lugar que visito, no tienes propósito Dice, estás maldito, se sumerge en mi pasado Se ha inventado en recuerdos, me quiere ver destrozado Y se mofa por momentos Yo duermo poco y estoy en la mierda Con el brazo roto y el ojo me tembla Viene por mí, me respira en la oreja Dice, estás jodido, no hay quien te proteja Morirás, morirás, ya no hay vuelta atrás Te matarás, te matarás, nadie te salvará En este lugar, nadie te escuchará Tarde o temprano, los muertos te arrastrarán Ha habido un espiral, no veo dirección Pero me da igual, no sé a dónde voy Siempre está detrás y en la habitación A mi chusura, no tendrás perdón Ha habido un espiral, no veo dirección Pero me da igual, no sé a dónde voy Siempre está detrás y en la habitación A mi chusura, no tendrás perdón